y que no quiere decir que podemos quizás generar un gran discurso político, pero sí podemos realmente reaccionar en determinados sentidos contra una estructura de poder o contra un discurso del poder. Ustedes dirán, y a medida que vayan viendo los que puedan acceder al libro y también en la galería de memes, la mayor parte de los memes son opositores, no son oficialistas, hay también bastantes memes oficialistas. Lo que hemos notado es que los memes que son opositores son más inteligentes, o sea, lamentablemente son más chistosos, más inteligentes, más interesantes. Los memes del oficialismo son bastante aburridos, bastante lentos, bastante lentos en el sentido de la señoría, de la carga poderosa que pueda tener un mensaje, recurren a ideas que son fácilmente debatibles, ¿no? Y ahí notamos, detectamos, digamos, dos tipos de significación. Uno es la significación del propio mensaje, el meme mismo, y la otra significación es el proceso que se da en la cadena de comentarios. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, sale un meme de los guerreros digitales que dice Evo Morales es el mejor, e inmediatamente empiezan las cadenas donde empiezan a decir pero este es un malete, pero este es un tal, porque alguien dice no es un tal, y se genera una discusión, donde hay una poderosa, digamos, tendencia, porque existe libertad de expresión, existe libertad de expresión en las redes, en la cual las personas dicen lo que piensan de manera inmediata sin ningún temor. Ahora, ustedes dirán, claro, todo está condicionado por la burbuja digital que cada uno tiene, o sea, todos sabemos también por los estudios de que, y además gracias a los algoritmos, que nuestros contactos más o menos tienen nuestras similitudes en términos de ideas, valores de estética, gustos y todo. Sin embargo, para romper eso en el campo metodológico nos hemos metido a otros tipos de espacios, ¿no? O sea, hemos dejado nuestros propios espacios porque hemos hecho básicamente una investigación netnográfica que consiste en utilizar la propia red para poder hacer levantamiento de datos. Y hemos entrado a otros grupos como, por ejemplo, Barrio Chino. En Cochabamba hay un barrio chino, un grupo de barrio chino, que tiene 500 mil usuarios, ¿no? Entonces, en ese barrio chino hemos provocado discusión, hemos generado una especie de grupos de discusión en base a unas intervenciones con nuestros asistentes que han entrado haciendo preguntas, por ejemplo, medio como que disfrazadas, ¿no? Soy estudiante de la universidad y se hacía una tarea y quiero hacerles una pregunta, por favor, díganme qué piensan de la democracia, por decir algo, ¿no? O qué piensan de la postulación. Vemos así. Y obviamente hemos tenido respuestas agresivas porque está prohibido ser político en esos grupos, pero además de en un primer momento recibir insultos, digamos, de los usuarios, que dicen, oye, desgraciado, ¿a qué te estás metiendo en meter política aquí? Eso es para vender y comprar. Bueno, han empezado los debates. Los debates sumamente ricos, sumamente interesantes, de personas comunes y simples que no pertenecen a burbujas específicas y obviamente están fuera de la nuestra. Entonces, de ahí hemos obtenido una cantidad de información muy rica que también nos ha permitido llegar a algunas conclusiones interesantes. Quiero mostrar un par de memes más aquí. Este que decíamos que es un meme vulgar, que está basado además en realidad, ¿no? Pues esta entrevista ha habido, Ismael Cala le ha hecho una entrevista a... Bueno, lo que no es real es este último cuadro. Pero digamos, cobra fuerza porque tiene sentido, porque hay una actitud que está en cuestión, ¿no?, de parte del presidente del gobierno y que debe ser cuestionada. Este también es más reciente. Entonces, venderemos el avión presidencial, dice el presidente recién posesionado en su posición en México. Y yo voy a decir precio, porque saben que usted es el presidente nuestro, le gustan los aviones. Hay uno más que quiero mostrarles. Contrariamente a la idea de que no hay argumentación, de que no hay raciocinio, de que no hay lógica, este es un meme muy interesante porque tiene dos partes, tiene dos contenidos, todos basados en la realidad. La expectativa y la realidad, jamás hay que mentir, esa es mi experiencia como una lección en ética y moral. Fíjense, aquí en el fondo del conflicto, de la relación patológica, digamos, del desentendimiento que abordamos en el texto, está el resentimiento con la mentira o con lo que se cree que es mentira. O sea, no es que al decir ahora reina la posverdad todo es mentira. O sea, el ser humano tiene inteligencia y sabe darse cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira. O sea, más allá de su acceso a la información, las personas todas tenemos la posibilidad de discernir, darnos cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira. Bueno, entonces la realidad dice, Evo Morales, dos puntos, si gana el no, tendremos que ir. Aquí hay una estructura dialéctica del silogismo griego, de los griegos, de los filósofos griegos. Entonces, tesis, antítesis, y la síntesis te la deja a ti como receptor. Porque aquí tienes que tú sacar una conclusión y decir cuál es la síntesis entre jamás el mentir y si gana el no, tendremos que ir. Entonces, aquí hay una demostración de que también en estos memes hay de todo. O sea, hay desde lo de bajo nivel, lo simple, lo muy emocional, lo muy racional, etc. Y también este tipo de argumentaciones. Listo. Y con eso nos vamos con la impactante imagen de Evo Medioca. Gracias. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y les invitamos a poder conversar de manera personal con los autores del libro mientras degustamos de un vino de honor. Muchas gracias por su asistencia, esperamos encontrarlos en una próxima oportunidad. Bueno.